aquí se me ha pegado una tilapia bien bonito y bien vean que tilapia más bonita vean mi gente que tilapia más bonita he atrapado yo aquí bien bonita enganchado a otra tilapia vean otra tilapia aquí bien bonita estoy aquí probando un puesto lo que tengo es como 15-20 minutos y he atrapado dos tilapias bien bonitas ya está casi oscuro pero trae una tilapia bien bonita guau vean la tilapia que he atrapado ya está casi oscuro no voy a poder grabar más pero luego le voy a mostrar toda la pesca que voy a hacer a ver este la tercera tilapia que atrapó bien bonita estoy aquí en esta zona por ahí está el río y voy camino al puesto que voy a pescar creo que mi hermano está ya esperándome emitido y hay más gente también ah pero fue que atajaron las paredes no si no se hace ese trabajo viejito si no se hace ese trabajo viejito si no se hace ese trabajo viejito ya había ido lejos para arriba agarra una cuanta aquí hemos una caipa que yo traía que se me desensaitó y la agarro y no pero aquí bonita donde la saqueta mate porque la la verdad dice que será de cuando cuanta grauces no una cosita una cosita ahí si yo le voy a tener la mano se va así nada más lenta la cosa está lenta sacando pez no aquí trae matías una tila pia no piquito así que sale no hay en el pico de esa noche de la verde y lo mismo que yo pedí que saliera con su anzuelo negro viejo ahí hay mamacita chulita mira después está grabando agarras a la cajita luego de tres horas aquí de pesca viene con una tilapia americana muy bonita vean la primera la cosita aquí jose y comejaiba acaba de traer un saitai bonito que trajo miren tremenda tilapia bien bien bonito bien contento vean gente y vean lo que hay vagres ayer llovió ayer no nos fue tan bien y vean como está el agua bien fea los vagres solamente que están picando tú quieres este mío está estrenado eso hoy vamos a acabar con los vagres si nos viene la papa igual no llevamos los vagres hay lío que está haciendo sácalo, sácalo tirábamos 10 minutos allí y nos picamos así que los pescadores tienen que ser hay un dientero ahí en un puesto haciendo nada que es lo que hacen allá atrás está caminando así mismo vamos nosotros ay que fue mi abuelo estoy viendo mi gente sigan viendo ahí lo que rajo dale dale ahora estamos haciendo rutas en vez de pescar atrás los peces que vamos atrás los peces que vamos más que yo cogerle llegamos hay un choque de sazón la presa está sucia para allá y aquí está limpia hemos llegado hacia otro destino sigan viendo dale adelante quiero que van a ver y no hay nada hicimos una pesca de amarillo amarillo tremenda tremenda fue más grande la tuya ya que la tilapia no pica ya que la tilapia no pica si ahí peco ahí peco no estaba hablando a ver hoy ok eso sí que se le echan el saco no estoy inventando la puntería ahí estamos pegando ay no la dejé ir no vean el pescador quedó de llegar temprano a la casa no llegó temprano adivinen vino la mujer a buscarlo para que aprendan no hay que mandar soy yo quiero que manda la policía vean los bagres ahí como están filetes de bagres aquí van los pescadores descansados tuvimos que irnos porque vino la policía a buscarlos pacho este hombre vean cómo está el río sucio sucio por esa razón es que picaban solamente bagres bueno ya los compañeros se fueron para el campo y nada gente nos vemos la próxima otro vídeo chao chao